¿Qué es la mesa de seguimiento a los acuerdos? ¿Qué es la mesa de seguimiento a los acuerdos? Hay un tercero aquí de por medio y vamos a seguir trabajando con el Ministerio de Transporte a fin también de garantizar, como lo han expresado aquí en el Consejo, el pleno desarrollo del sistema integrado de transporte público en la ciudad. El tercero es el inicio de la chatarrización de los vehículos que va a fortalecer directamente el sistema integrado de transporte público. Es decir, al chatarrizar se incorporan inmediatamente también conductores al sistema y se fortalecerá entonces el proceso de buses azules y rojos. Y en términos generales ese es el acuerdo y se hará un seguimiento desde la mesa también al pico y placa. Habrá un seguimiento adecuado al proceso de pico y placa a fin de valorar la eficiencia del pico y placa cuando esté funcionando. Entre más funcione el sistema integrado de transporte público, menos se va a requerir el tema del pico y placa.